Música Situado junto a la Plaza de la Constitución de Fuenjirola, el Hostal Italia está a solo 100 metros de la playa de Fuenjirola. Ofrece recepción 24 horas, terraza en la azotea y habitaciones con aire acondicionado y televisión de pantalla plana. Todas las habitaciones funcionales del Hostal Italia disponen de caja fuerte y baño privado. Algunas habitaciones tienen balcón. El desayuno se sirve en el bar del Hostal Italia. Hay varios restaurantes y tiendas en las calles de los alrededores. El paseo marítimo de Fuenjirola está cerca. Fuenjirola está entre Torremolinos y Marbella, en la Costa del Sol. El aeropuerto de Málaga está a 20 kilómetros y hay conexiones regulares en tren desde la estación de tren de Fuenjirola, situada a solo 5 minutos en coche del Hostal. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com